...que no, nos metemos un poquito en la pica, ahora sí podríamos hablar de Flavio Mendoza, que salió a hablar, viste que Flavio... Sí, rara la declaración que hizo, ¿no? Exactamente, salió a decir, el otro día fuimos a cubrir los 10 años de extravaganza, habló con la prensa y dijo que obviamente se sentía mal por los compañeros, los colegas que tuvieron que bajar la función, en este caso le había preguntado por la obra de Peter, pero él decía, no por Peter, pero hay otras obras que alegan que tienen COVID y bajan el telón porque venden pocas entradas. Realmente por ahí un comentario desafortunado, me parece que él busca un poquito la chicana, pero lo dijo. Sí, no es un comentario muy acertado en este momento, ¿no? Sobre todo después, Flavio mejor que nadie sabe cómo vienen pasando todos sus colegas y sus compañeros, pero bueno, también es parte del juego mediático y de la polémica y de que se hable por hablar, ¿no? Cada uno con el gusto que quiera.